El final Se acerca ya Lo esperaré Serenamente Ya ven Yo he sido así Se los diré Sinceramente Viví La inmensidad Sin conocer jamás Fronteras Jugué Sin descansar A mi manera Jamás Te hubo en amor Que para mi Fuera importante Corté Sólo la flor Y lo mejor De cada instante Viajé Y disfruté Y disfruté Ya gané Tal vez Perdí Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También También me puedo seguir hasta el final, a mí me veré. Quizás también dudé cuando yo más me divertí. Quizás yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé qué firme fui y que jamás fue de fronteras. Y así logré venir a mi madera. Porque sabrás que un hombre así conocerá por su vivir. No hay por qué hablar ni qué decir ni recordar ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final, a mi madera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!